¿La conoces a Rú? Ah, no Es una amiga Jerome es el dueño de la disquería Un colega Una muy buena persona Eso seguro Muy linda la disquería Ok, esto se ha terminado Ahora, vamos a ver ¿Tienes un soltiche? Sí, sí, sí Y buena Una divina persona Gracias por ver el video 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 Lo bueno de la vida es llegar a superar ese momento en el que no hay que arrepentirse nada lo he hecho mal, está mal y se terminó y se hizo mal hay que arreglarlo sí así Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.